Me tuve que cambiar de lugar porque tanto Angie como Regina perdon sus audífonos Gracias, chao Maritza, gracias, me ignoraron Me cambié de lugar, gracias a Dios, Mariana y Lidia estaban al lado Me dormí, me dormí, es que las horas se te platican Es impresionante Mariana y Lidia y yo nos pasamos a platicar de nuestros maridos, de los hijos Lo más español es como que pareciera que no se ven se ven diario, diario Siempre hay cosas que platicar, no? Siempre hay cosas que platicar Y me asustaron que cuidar a hijos es muy difícil Pero es muy divertido Agarré el celular de la güera porque hoy voy a hacer un espacio para el blog de la güera Y quiero decir que yo soy la... ¿Cómo se podría decir? El tag del anti-blog O no sé No sé ni qué es eso para que me entiendan O sea, no sé ni qué es lo tag ni nada No sé ni qué es lo tag del celular Le digo, ponme lo más lejito Y me dijo, no, es un tripié O sea, no es un... No es un sexistí O sea, ni eso tengo Mariana con muy moderna con su lucecita en el celular Y yo, todo lo contrario Lucecita en el celular Le cambió lugar a Tar Bader Entonces la güera se pasó aquí a platicar con nosotros Y estamos hablando de nuestras vidas maritales Bueno, no, no, pero es que antes les iba a enseñar el audio Llevamos nuestro estuchito de maquillaje a los shows para retocarnos mientras estamos cantando Y la de vestuario se equivocó y lo puso en mi bolsa Entonces yo me lo llevé a México hace una semana Y es una semana que la güera no se maquilla Porque yo me lo llevé Por eso traigo lentes Miren, mi mamá Estoy toda... Entonces me pregunta Creo que es este A ver No, no, no soy de nada No soy de nada A ver ¿Se fijan? O sea, yo queriendo hacer mi espacio mi blog mi momento y ustedes me decían Pues ganan del celular Es costumbre, es costumbre O sea, yo soy pésima O sea, yo las veo Si tú tuvieras un videoblog ¿De qué sería? Yo te di unas ideas De cocina No, yo le dije también ¿De qué? Yo te dije que eres muy buena para dar tips de cocina Que por cierto te dije que te iba a caer en tu casa un día para que me ayudes a cocinar algo Sí Como ahora esposa soy muy mala esposa porque no cocino Un cacarambas Un cacarambas Mira, voy a hacer Cocinar El otro día también Tips de cosas Que inyecté a Mariana Me dijeron Bueno, ¿qué otra cosa vas a hacer? Porque maquillo Peino, cocino Tips de primeros auxilios De manualidades de la escuela Pero así estoy bien Manualidades del esposo O sea, estoy bien contenta sin mi blog Sí, la verdad es que con el blog sí es una friega O sea, ahorita nos vamos a ir todo noviembre a Estados Unidos de gira y está cañón O sea, porque son dos días ¿Cómo dejas? Imagínate que tuvieras dos plan B dos programas Me muero Me muero Me muero los días Pero dejen ustedes el blog O sea, yo las veo estas en Instagram cuando suben sus historias de estamos aquí intranquitados O sea, domina A mí me da pena ir en mi coche con alguien Ay, tú lo haces súper bien Pues sí, pero luego cuando estoy sola y nadie me ve y lo repito 30 veces para subirlo Ustedes no No, pues ya así Están muy expectas así, estamos transmitiendo en vivo Ya pierdes ya como te ve así en ese día te viste ya ¿Y la gente no las ve como que estás locas? ¿Qué? Sí ¿Y no les importa? No, ya que A ti tampoco No, a los ti menos Pero es como el estilo de los bloggers como que hay gente muy locochona y a la gente no le importa le divierte ver cosas diferentes personalidades diferentes No Aparte te tengo que contar yo ahorita que dijiste que no les importa fui a la tienda de disfraces a supervisar Les digo o sea me traen de camarógrafas No ¿Cómo supervisar? Y en eso me piden una foto pero yo iba desmaquillada en pan sacó una colita a caballo desmaquillada y me pidieron una foto y yo muy amablemente dije ay claro le digo ay perdón que vengo para La que es linda es linda Pues sí claro la foto no traía yo ni lentes ni nada me tomé la foto la sube la chava y la gente empieza a comentar ay lo que hace lo que hace el glamour y el maquillaje y el vestuario se ve horrible este entonces a ver ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Venimos con una yo Yo opino que le hubieras dicho que no que no estabas arreglada y ni modo imagínate ahí te dicen que mamona te voy a decir ahí una te hubiera dicho que mamona pero 100 no te hubieran dicho que fea pero oye también la gente tiene que entender que somos seres humanos pero no lo entienden siempre te quieren ver bonita y arregladita y si no te critican o sea a ver ¿qué opinan? es mejor que hubiera dicho que mamona a que 100 que digan que fea no me atrevería no yo digo que está bien que te la tomes y que la gente también ustedes son mujeres empresarias que ustedes déjenme decirles ustedes no saben ¿no te vas al súper maquillar arreglada y todo? no 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 déjenme decirles lo que les iba a decir es que estas dos están locas año con año en estas fechas se van cargan cajas no ya no ya no ya no me lo permiten bueno mañana no porque tienen mala arreglía se despató pero lento pero lento pero lento pero si ya está envejeciendo por la edad pero no la güera o sea están locas bueno si nos mandan la güera tú manda ve por favor ay está hermosa hermosa le encantó además pero no es de su pueblo y el de Eric es este increíble juré que le iba a quedar grande no es un muñeco hay evidencias mi hijo está sin la máscara ven queriendo por favor tu hijo es un muñeco pone sin máscara ajá pues así fue nuestro viaje no nos dormimos vamos en Guamérida va a estar buenísimo el show de seguridad pero no perdón quiero mi crédito es mi espacio por favor no 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 se metan solo yo besitos a todos chinifans los quiero es espacio el acceso a los baños no no